Oiga, fue maravilloso el embarazo y maravilloso tener un hijo. Es un regalo, 30 años se lo dio la vida. ¿Cómo se enteró usted de la muerte del nene? ¿Cómo se enteró usted de la muerte de su hijo? ¿Estaba usted ahí al lado? Claro, y lo vi con una cara de una paz, como nada, eso me alivió a mí cuando él murió, porque le vi una cara de un estado de paz, muy grande, bueno, así fue. Y entonces, todo esto, de repente, una situación que yo veía cuando ya me casé con él, unas situaciones muy especiales, muy raras de él, se salía a las 4 de la noche, se salía en las mañanas, yo iba a su trabajo, pero en la noche también se salía, regresaba, nos, vamos a Toluca, chocaba, nos metíamos en un hotel, tomaba, acá y allá, y yo lo veía, verdaderamente, si andaba mal, andaba peor ahí, de plan, con cosas muy extrañas, ¿no? Pero que yo, perdóname, divina, perdóname, divina, pues sí, perdóname y punto, muy bien. Porque no era, digo, eran cosas ya que me, ¿no? Ahora, fue mi hermana, les voy a decir lo que estoy haciendo ahorita, y fuimos, iba a inaugurar su bar, pues a lo mejor yo le dije algo que no me gustaba, o yo no sé qué, pues no me gustó eso. Pero de todos modos, él tomó y todo, y luego comenzaba a pasar las calles y todo. Y le dije, párate, me siento mal, esto no va, me va a estrellar, se va a estrellar aquí. Y me bajé, y yo dije, ya no me subo. Luego, lo que no me gustó es que me agarró el brazo fuerte, tú te vienes conmigo. Ah, caramba, eso no me gustó. Y mi hermana, y mi hermana entró a defenderme, ¿no? Entonces, él se fue. Yo ya no, yo dije, yo luego entrar a mi casa, pues una protección, algo, sentía yo muy diferente a ese hombre que me enloqueció, ¿eh? Yo viví una locura con él. Ay, yo dije, no, pues aquí mi casa, bueno, total, no sé qué esperaba, o no sé qué esperaba. Pero él nunca me buscó, ni buscó a su hijo. Y dejó entrever que yo ya, que su hijo no era su hijo. No, 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 no se vale. No se vale, sí se vale. No se vale, sí se vale, así fue, no me volvió a buscar ni a su hijo. En los 30 años, siquiera, para saber si era o no era. Y luego me vienen a buscar ya viejos, ya me van a buscar, y por tu recuerdo vivo. Y dije, oye, 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 le digo, el hijo era lo único que podía unirnos. ¿Y lo corrió usted de aquí? ¿No? ¿Lo corrió? No, no lo corrió, no lo vi, nada más me mandaba recados. Y me hablaba por teléfono, no me vuelvas a hablar. Que quería ser hasta jardinero y que, pura mentira, ¿no? Ya ahorita dije, ¿qué te pasa? Oye, doña Elsa, ese fue el primer matrimonio con Armando. Y después usted se casa con José Bolaños. Y después, el tercero, ¿con quién fue? El tercero fue Rafael Estrada.